¿A ti? Bueno, que pase Si, 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 con un nuevo coche, si, si No puedo más Intro de Youtube, no tengo de todo, vamos, después de esto tengo vamos Con esto te notas Si, conmigo son todas victorias Muchas gracias a todos Vamos a enseñar las Rewards, vale Vamos a enseñar las Rewards primero de todo, hacemos así Porque te he llevado la de Season 3, es lamentable Season 6 Vale, primera Rewards, la de Bronce Bueno, no voy a ir por donde, voy a ir por donde este La de Bronce, la de Champion La de Diamante La de Plata La de Platino La de Gran Champion La de Oro Y la de Supersonic Leyenda La más guay Pues yo creo que es la de La de Gran Champion y la de Champions La verdad Opinión personal, la de Supersonic Leyenda me parece un poco chusco Prácticamente Es más bonita la plata que la de Supersonic Vision Pero bueno, y el nuevo coche de Rocket Pass No se como se llama Se llama Maestro, Maestro como yo Y poquito más Vamos a probar el Maestro este Vamos Se me ha olvidado también enseñar antes Así como el alto El mapa, este es el nuevo Es como el otro Es el Utopedia Codiceum este Pero ambientado distinto La verdad que está guapo Me gusta mucho Mejor que sacar un mapa este de mierda Típico que no sea buena mierda Mejor modificar Unos que ya están hechos, está bastante guay la verdad A mi me gusta Está muy guay Está bastante chulo la verdad La verdad es que sí Rico, oye pues para ser la primera Vaya, estos son Supersonic A estos no lo encontramos en 2000 puntos Lo encontrarás tú porque ya no Porque yo estoy más alto Si Ya que te ríen Nada, nada A ver Primeras impresiones del coche Como lo he probado en training Definitivamente es un pedazo tronco Vamos, que no voy a usar ni Peter Pues que madre, me voy a tanque Joder, como se me va Dice Dorito que le comas la polla Dice Dorito que le comas la polla Dice Dorito que le comas la polla Pues tiene que me da comas la a mi Que me da comas la a mi Que me da comas la a mi Uy ¿Si? Va a llegar, no? Hombre, es el Yuko chaval, que te espera Yuko, Yuko mamaduco eh Vamos Samu Que bueno Como juegas con los fakes Me han polla hermano No, no, calma, calma Escucho muy fuerte el sonido del motor Tio ¿Porque se escucha tan fuerte el sonido del motor? Ah no, mapa si Lo he enseñado antes He sido morido Buena suerte Joder, rico este Le gusta petar Hostia no he confiado eh No pasa nada 2-0 Hostia es nitro No lo he llevado Menos mal que lo ha tocado eh, porque creo que era gold Imposible esa vaya Pues tu ya Es que hay peta Ay no me ha matado mi dagro tu Yo le he reventado No ha aparecido el boost Voy a hacer fake que esta el tio volando Un momento Oye Pues te acaba de follar No me da ni el reset tu Voy a por el otro boost Esto es como el otro que era literalmente una pelota Iba bastante ligero No se como se llama Se llama nomad No, el otro creo No me acuerdo la verdad Tuya Que calls, espectacular Tuya Oye Ah, pati Joder, ha llegado de poco Se te ha follado yo otra vez No, a ver, yo iba a marcar Se te ha follado, bro Cállate Se te ha follado, no pasa nada Y me lo folla ahora Tenemos que ganar la primera temporada eh Si no Siete años de mal Siete años de mal Pero que si ese toque Nada, rico este va muy vuelo Muy vuelo Muy vuelo Muy bueno Joder, bueno tío, es tuya Si, Sam Otra Si Si Hago fake Vamos con todo Oye, vaya 50 Que fuerte esta Tío Te la llevas otra vez Tuya No te pinta Se me folla Llegas Ay Mira que pase Ostias Llegas otra vez No tengo boost, pero creo que la toco Vale, la estoy dándonos Voy a hacer fake que me viene el otro Oye, de verdad El sonido del motor de este coche Lo escucho altisimo No escucho nada mas Si que no escucho ni la musica Eh, eh, se me ha bogeado El reset Eh, otra Tuya Ahí esta Joder, el coche se mueve a dos por hora hermano El puto coche este Es un puto tanque tu Es peor Es como, creo que es hitbox dominus Es peor que el dominus eh Se mueve mas lento que el dominus Si? Oye tío No se La dejo La dejo No No tengo nitro No lo he cargado ¿Para ti? Si Tiene boost este eh Lo voy a llegar Voy a saltar ¿Para saltar? Claro que si Uy va, me han matado eh Uy va, vaya rebote Vale Vale No, un doble Un poco nitro Si No, un doble No, puedo controlar Suave Así que eso Si 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 Ojo tuya Si Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pareció la nueva temporada? Pues acabo de empezar, así que no te puedo decir mucho ahora. Las rewards un poco pochas, el coche un puto tanque y poco más. No, lo acaban de hacer el pinch. No, no, tranquilo. Si va a gold me da como, ¿vale? Tuya. ¿Puedes darle? Vale. Buenas, juegas con Samuel. No, no solo jugar con Samuel. La verdad es bastante malo. Pero he dicho, venga, hoy va. Es broma, ¿eh? Samu, parate. Qué bueno eres, hermano. Me lo has pedido suplicar. Eh, no me petes. Hostia, esto no tiene la vida. Salta, salta, por favor. Salto, salto. ¡Te la come! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya vas? Sí. ¿Llega otro? No, imposible. Sí, Samu, sí, ganaremos la primera de la temporada. Vamos a ganar, chicos. Sí, chicos, sí. De aquí al cielo, de aquí al cielo. ¡Dios! Espétale, espétale. Voy. Ah, pues no, ¿eh? Pues me ha hecho una rotonda, nada. Imposible. Me ha esquivado. Joder, Yuko. Hostias, Yuko. Hostias. ¡Caemos! Hostias, Yuko. Qué comidote, tú. Ahí va. No le he petado, tío. No le he petado de milagro. Joder, vaya fin, tú. Hostias, la metía. Yo la verdad es que no piense que ibas a saltar ahí. Digo, te bajas por la pared, tranquilito, ¿sabes? No, pero es que yo soy malo, ¿sabes? Entonces, pues no. Vale. Speedflip lo uso en error, sí. Es pesado. No tiene nada, ¿eh? Lo uso exactamente speedflip. Tenéis ahí el... Ahí lo tenéis. ¿Para mí? Es open. Faking. Vale. No, si es que era para ahorrar tiempo, ¿sabes? Vamos a ganar. Si es que, ¿lo ves? Ya, ya. Tú tienes razón. Si es que cuando llevas razón, chaval. 200dq. Bueno, por primera partida con el coche este de mierda, ganado. Vamos. Venga, basón. Ganamos este y me quito el coche este de mierda, ¿eh? Pa' ti. Buena. Bueno, sí. La verdad es que no. Sí. El coche es muy bueno, mira. Qué hijo de puta. Me he comido el palo. Buena suerte. Le voy a quitar el nitro este. Me llevo por aquí. Mira esto, mira esto. Deja, deja, deja. En mi cabeza era gol, ¿eh? Ah, me he petado. Me han petado, ¿eh? Te crees, me han muerto, ¿eh? Joder. La toco. Confías en mi... ¿Cómo? ¿Pero qué sprint me has dado, tú? Vale. Pero escúchame. Me han metido una hostia que me han mandado, vamos. Hizo super solo con el trozón. Es que va a saltar otra vez, ¿sabes? He dicho, no voy a tirar nitro porque vas a tirar para atrás, tú. Chico... No. No vengas, ¿eh? Porque me gusta más la radical de Grand Champion que la de SSL. Oye. Quita a Toño y me quitas el nitro. Quita a Toño, ¿qué te ha hecho Toño, bro? Este a cero, litro. El Toño, nen, tú. Vale, vale, estamos bien. Bueno, cojo nitro. Cojo nitro yo también. Me ves. Esa es. Mira, te ve él. Ay, qué tiro de mierda, tú. Ya te la estoy yo. ¿A vos? Ostia. Pues la has dado, eh. Estoy contigo. No tengas miedo. Vale, pues no tengo miedo. ¿Qué? Bueno. No sé ni hablar, tú. Me han puesto nerviosos, he dicho medio y... No, me he desconcentrado. Tengo un compañero parapléjico, pero no pasa nada. Somos felices. Claro que sí. Una sonrisa de oreja a oreja. Mírame. Tuya. Mírame. Tengo diez. Ay, papo. Si te la para, eh. Querías petarme. Pero no. Coche humilde. Me vas a levantar de la siesta. Qué va. Si yo me he levantado, llevas diez y media, he ido al gimnasio. Wichetado, hermano. Me hacía todo una semana y media que no iba. A ver si termina el mes y ya me pongo a tope con el gimnasio porque madre mía. Lo que hago y nada es lo mismo. La verdad que sí. Eh, pero bueno, está ahí la actitud. Compase, bro. Aquí se llama El hijo de Stark en Rocket League. Pues no sé, has encontrado a alguien que se llama el hijo destaque? Que yo sepa no tengo hijos, va a ser que Sonia se haya quedado preñada y haya tenido un hijo a mis espaldas Tuya A la otra banda, yo la verdad que no llego Estás 1600 ya, pero en plan en ranked ahora? No claro, tampoco es tan difícil coño si empezaron 1540 Ay, he hecho doble salto de debajo Me va a follar, era broma bro No, tu era muy bueno Tuya Hostias, he dicho tuya Tengo 20 Nada, me la pasas Hostias Venga tu, en el coche Como voy? Tuya, era broma Mira si De atrás A mi? No tengo nitro Oye vaya fe que me has hecho, eres un guarro Yo es que prefiero el nitro antes que pasarlo la verdad Tuya Confío eh Madre mía Ay, pensé que iba mas flojita la verdad Por eso no salta tanto Oye, pásamela No tengo boost Ay, que me la pasa esta Tuya Mia, pásamela Esta ahí Eh, no tengo reset Me ha reventao No tengo nitro No pasa nada, yo sigo aquí achuchando No era broma, ve tu Hostias, jabo Hostias, me han hecho spunking No veo Quita Me he vuelto Quita bobo Quita coño Debajame Oye Yo Tuya Que coño soy eh, petao Puedes con robot tu Puedes con zo ¿Puedo? ¿Puedo? Buah, que pase Si 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 Con un nuevo coche Si Si Intro de Youtube, na, tengo de todo Vamos, después de esto tengo, vamos Con estos de no todos Si Sigue conmigo, son todas victorias Muchas gracias, Samuel Un aplauso De nada, tío Me de 50 pa'o, pero Like, suscríbete y campanita Hasta luego ¡Suscríbete y campanita!